Es la última vez Que estuve hablando contigo Me di cuenta de que tú No vayas sin suspiro De no ser por qué rato Estuve tanto contigo Si te disto en mi vida Si te disto en mi playa Eres ilusión perdida Que ya más pronto se acababa Y de todos los que hablamos Me puso a dar bien los cabos Y tenía la conclusión Que no vales un sensado Eres tú lo más barato Que se compre en el mercado Sin pensar que yo por ti Luchaba la vida entera Hasta que me convencí Que eres una cualquiera Que eres tan sana podrida Que no se nota por qué Oye Menos un bellón Ya yo sé tu precio Mulata, 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 mulata Mulata, mulata, mulata Ya yo sé tu precio Corazón Ya te digo Fuiste tú la más parada Ya yo sé tu precio Corazón Adiós, bus, pa' el solo, solo, solo Ya yo sé tu precio Corazón No, 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 no ¿Qué te pareces con los trabujos? Ya yo sé tu presión corazón Y aquí no puedes tú, no, no, no Que va tu presión corazón No te brindo perdón, perdón Ya yo sé tu presión corazón Que va tu alma, descortame la maldición Ya yo sé tu presión corazón Pero que diga lo que no sé tu presión corazón Ya yo sé tu presión corazón Ya yo sé tu presión corazón Un alma, descortame la maldición Ya yo sé tu presión corazón Y aquí no puedes tú, no, no, no Y aquí no puedes tú, no, no, no El alma, descortame la maldición Ya yo sé tu presión corazón Ya yo sé tu presión corazón Y aquí no puedes tú, no, 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 no Y aquí no puedes tú, no, no, no Y aquí no puedes tú, no, 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 no Ya yo sé tu presión corazón Tú no vales un bellón Ya yo sé tu presión corazón Buscate a otro que baile contigo el sol Ya yo sé tu presión corazón Son, 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 son Son dos traductos sin peso Ya yo sé tu presión corazón Ya yo sé tu presión corazón ¡Esto me iba tan triste cuando ya no! ¡Pero seguimos! ¡Bien!